¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal, soy Okimur. Vamos a seguir la semana pasada no hubo episodio, no pude grabar los reyes, los niños de vacaciones, no saqué tiempo. Entre eso y el trabajo no me da la vida, tío, no me da la vida. Así que continuamos justo donde lo dejamos. No me acuerdo qué estaba haciendo, ya lo sabéis. No, sí, estaba explorando un poco. Venga, ya sabéis que os sale ahí el aviso, yo voy cargando partida, mientras tanto. Aquí estamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quita este bicho. He matado ya. A verlo. Este solía dar una bolsa. Voy a matar a un tío. ¡Mierda, no! ¡Vosotros no! Cago en. No me dan experiencia. Boomer. Boomer 2. Son idiotas. A ver, vamos. ¿Qué pasa? Mira, hasta luego. Ahí os quedáis. Nada más que me monto se montan ellos, eh. A ver, hemos sacado un pueblecillo. Estaba mirando porque estoy cerca del tesoro, pero no tengo... Coño, pasa, te estás lleno de bichos esto. Pero no tengo ganzúas. O al menos no las veo, tío. 12 de arena. Pero... ¿Por qué llevo tanta mierda encima? Venga, 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 hasta luego. Pues un cochecico de estos. Habíamos dicho que me iba a parar a romper los coches. Es verdad, tío. Que así le doy al mío, tío. Joder, qué locura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Calla, calla, calla. Que salta luego el copyright con la de Sanidos que tiene el jueguecito. A ver, pringaos. ¿Cómo no voy a tener ganzúas? He tenido un montón. Ah, sí, tengo cinco. ¿Qué hago? Voy a por el tesoro. Está ahí. Estaban cosas guays. Ya no me acuerdo, tío. ¡Hostia, el conejo! ¡El conejo asesino! ¡Pero cuánta vida tiene el conejo, chaval! ¡Gracias, Boomer! Veanme, Boomer. ¡Hostia, el conejo asesino! ¡La mierda! Pues... ¡Este empuk! ¿A esto qué es? ¡Bike! ¡Truc! Colocar. Voy a tirar mierda. No voy a tirar las semillas porque a lo mejor me hacen falta para la misión. Este es que hace menos daño que el que tengo, tío. Si no, sí que molaba. Siete de plomo. Y tiramillas. Venga, lo voy a romper, gente. Da gasolina. Y voy a por el tesoro, ¿vale? Nos vemos donde el tesoro. Darme un segundito que he visto un tocón. No dio miel. Bueno. ¿Qué hora es? Son las tres. Ahí hay un pobrecito bien majo. Voy a por el tesoro y nos vemos cuando me dé el premio del tesoro, ¿vale? Vale. A ver si me hace la pena. No, voy a probar. Venga, nos vemos ahí. Tío, tío. Veo que me he encontrado. ¿Qué es esto? ¿Y por qué suena el pato...? No, el... El pato Donald iba a decir, chaval. De Flying Wildlands. No ha llegado el tesoro. Sinceramente, no sé ni dónde está. Está aquí. Está aquí. Este no se caerá, ¿no? A ver. ¿Este ahí abajo? ¿Cómo va a estar ahí abajo, tío? A ver. A ver. No estoy loco. Le pongo unos cofrecitos. O sea, unos cofrecitos. Unos bloquecitos. Ahí que voy. ¡Ya! ¡Dios! ¡Qué bueno soy! Yo me lo guiso, yo me lo como. Tío, está aquí el tesoro. Aquí en medio. Sí, sí, sí. Está aquí. ¿Y esto qué es? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Tengo la luz? Sí, pues aún así no veo una mierda. A ver, voy a intentar llegar. Vamos a seguir el camino. Me voy a hacer bloques. Me voy a hacer bloques. No sé, hazme... Haz 50 porque yo te digo que esto se gasta. A ver. Claro, se supone que yo creo que debería pasar por la cuerdita esta. Pero como no estoy loco, prefiero hacerlo así. Me cago. Qué susto me ha dado, tío. ¡Qué ascarosa! ¿Quién me ha golpeado? Ahí ya no ha sido. ¿Quién me ha golpeado? ¿Ha sido tú, Boomer? Oye, ¿sabéis qué tenía que comer? ¿A que no me he traído comida? Ah, sí, 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 sí. Y beber también. Cómete un par de ellos. Venga. Y de beber, de beber... Voy a aguantar un poco, no sé que tenga... No, me voy a comer atrás. Esto es que lo tiro hoy. Venga, vamos. A ver. Estoy siguiendo el camino, ¿eh? Esto no lo he visto en la vida. ¡In de vida! Vamos. Vamos a ver. ¿Qué me llama la atención? No hay nada más por aquí. Vale, aquí hay de... Pon bloquecitos. Ahí. Saca el arma. Qué susto, tío. Solo hay un Boomer. El otro Boomer se ha perdido. Me llega con un Boomer. Hostia, no puedo. ¿Por qué? Porque estaba pegado. Dos. Y tres. Incluso cuatro. Venga. Estoy que me sobran. Hay arbolitos. O sea... ¿Qué ha sido eso? Hostia, Boomer 1. ¡Hala venido! Voy a bajar madera, por si acaso. ¡Ey! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Le he dado un tiro, tío! ¡Ah, por culo, hombre! Sí, 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 sí. Que me estaba incendiando la casa. A ver, Boomer. Esperad. Un puente. Dos puentes. Tres puentes. ¡Eh! ¿Qué hago? ¿Rompo este árbol? ¡Que me molesta! ¡Ya! ¡Ya! Es un árbol quemado. Es un árbol quemado. Es un árbol quemado. Mira, se me va a ir muy blanco, tío. Es que si le bajo la luz... Así que me voy a salir blanquecino. Es muy bueno este, tío. Uf, casi me caigo, tío. Es muy mala idea correr aquí. A ver. ¡Ey! ¡Quieto, Spiderman! Estoy llegando ahí. Voy a llegar ahí en algún momento. Luego tendré que hacer todo este camino para ir a por mi coche. No entiendo. Ah, vale, que hay una escalera. No la veía, tío. A ver. No, pero no lo pillo, eh. A ver. Vale. ¿Qué es eso? ¿Cómo mola? ¡No, no te caigas! ¡Que quiero tu experiencia! ¡Ah, mira, Dios! Tienen un tiroteo esos dos ahí. No sé a quién están disparando. Esto no me lo pone, tío. ¡No! ¡Que no salté! Ponlo. No sé dónde están. Me da igual. Yo tiro para delante por... Joder, chaval. Le he comido todos los huevos. ¡Venga! ¡Dajin! ¡Vamos! ¡Madre, que te parió! ¡Tira! Vale, vamos a hacer otra táctica. ¡Dajin! Ven aquí. Sígueme. Será gilipollas. No está aquí. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, perrito! ¡Sóltalo! ¡Venga con tu padre! ¡Ven para aquí, Dajin! ¡Muy bien! ¡Ah! Toma por culo. Que a veces molestan más que valen, eh. A ver. ¡Hostia! ¡A Werewolf! Voy a pegar un tiro. Voy a gastar armas. Para la mierda de armas que tengo, no las gasto nunca. ¡Werewolf! ¡Ole, qué buen salto, Werewolf! ¡Ah, toma! ¡Qué mierda de experiencia, chaval! Para lo duro que parece y lo grande que es. Y la mierda de experiencia que da. Es que, ¿ves como lo grande al final no sirve para nada? ¡Quítate! Que no puedo poner el... El bloque. Tengo miedo de romper la cuerda y que se me caiga el bloque en el que estoy. Vamos. ¡Quítate! ¡Quítate tú para ponerme yo! ¡Gracias! Vale, a ver. ¿Dónde, coño? Esto llega ahí. ¡Ya tengo hambre! Espera, que me van a dar aquí una salchichilla. ¡Venme! No me traje nada que alimente más que esta comida que es una mierda. Tengo cerebros. Tengo carne. Tiene... Ah, pues me voy a comer, no sé, cuatro. No tengo ni una lata, tío. Y cuatro. Venga, esto para tu madre. ¿Y qué ha sido eso? ¡Yo me encargo! Tranquilo, chicos. Estoy yo. A ver. A ver, yo creo que si esto... En algún momento tiene que tirar por ahí. A ver, me... 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 Me pica la curiosidad. El tesoro ya se me ha olvidado. Es que, hostia, como esté ahí abajo la banana por culo. Esto es roca. Ya, yo no me voy a poner a acabar en un tesoro en roca. Ya. Yo lo siento mucho. Por saco. A ver. Vale. A ver, podía hacer un atajo, tío. Y dejarme de hostias. Pero es que me molaba seguir el camino para ver qué se ha encurrado. No veo, tío. ¿Dónde está el árbol? No veo nada, chaval. Y te digo yo que aún así ven... Hostia, tío. ¡No! No veo. Puto árbol. Por aquí. No veo, gente. Estoy golpeando la nada. Ah, mira, ahí. ¡Ah, teléfono! Ya estoy. ¡Uy! No me acordaba de este. ¡Ja! Nada, era publicidad. Creí que era del curro porque vi un número largo y además... El móvil me lo marca como spam. No sé por qué. El trabajo es spam. Pero no. Era de una compañía de la luz. Me dice... Vamos por ofrecerte un precio muy bueno porque veo que no estás con el precio bueno y tal. Le digo... Me dice el precio y le digo... No sé, yo ya tengo ese precio. Me dice... No. Digo... Sí. Lo que pasa es que yo no estoy con vosotros. Estoy con otra compañía. Y me ha colgado el tío. Un maleducado. Ahora sería el otro. ¡Uy! Un antibiótico. Qué de puta madre. Un maleducado. Ahora sería claro. A ver. Véndemelo. Ya está. Estás equivocado. Pico. No estoy contigo, pero intenta aprender. A lo mejor hasta pico. No, lo iba a picar, pero imagínate. Qué pico. Esto da... mechanical parts. ¿O no? Estoy rompiendo cosas a lo loco. No veo nada, tío. El puto árbol este me está tocando los huevos. Este otro abrigo. A ver. Vamos a hacer una cosa. Estoy sobrecargado. Hay que tirar cocinas, gente. Me voy a comer otro chuletón. Y voy a tirar. Vamos a ver. Agua podrida. Fuera. Eh... Carbón. Nada. Esto que es. Algodón. Fuera. Fuera. Scrapear. Hostia, son 168 pavos. Son 168 pavos, tío. Le tiene que haber echado la gasolina al coche. A ver, tarde o temprano me la voy a acabar quitando cosas. Mira, por ejemplo, me bebo esto. Y los cinco botes estos los tiro, que tengo un montón, creo. Ya está. Venga, vamos. Me traje... Esteroides. Si los traje no los veo. No los veo, gente. Creo que no. Aunque están ahí, no los veo. Vamos. Joder. Mide 50, eh. Qué susto me ha dado, tío. Bueno, que te parió. Estoy llegando, ¿no? ¡Mio! Ah, 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 ah. ¡Hola, bonita! ¿Qué tal estás? No hay ninguno por aquí escondido, lo cabrón. Uy, qué de librerías. Dame, dame, dame. Pero, dame. ¿Qué ha sido eso, chaval? ¡Hostia! ¡Yo me encargo! Tranquilo, boomer. Está papi aquí. Vale. Ya vuelvo a estar el sobrecargo. A ver, fuera. Mira, mira. Las semillas de patatas. Que me vienen como dios. Esta pistola es una mierda. La voy a scrapear. No te digo más. ¿Esto qué es? Balas de cañón. Hay que hacerse el cañón, tío. Scrap. Venga, voy a hacer cosas. Mira, vamos a poner esto aquí. La metralleta esta, no sé por qué llevo dos metralletas iguales. Es que estos son 168 pavos. ¿Qué más me puedo poner? Esto aquí. Y ya está. Y con eso he hecho un hueco. Nada, nada. Uh, qué mareo. Coge. Coge, que lo reviso. Vacío, 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 vacío. A ver, papel. ¿Esto qué es? Art of Minim. Vale. Usar. Casi lo voy a scrapear. Usar. Y usar. Bien. Nos vamos para arriba. ¿Por qué para arriba? Es que llevo barro encima, tío. Llevo cobblestone. Porque si llevo cobblestone, convierto la piedra que tengo en cobblestone. Como no llevo cobblestone, me da igual. Ah, vaya mierda, tío. Es que me tenía que haber traído los... Aquí no hay nada. ¿Y para qué quiere ir ahí? Espera. Es que no hay pena. Ahora sí que estoy perdido. Es que me dan dos caminos. Yo quiero llegar allá arriba. Que me amo... No correr. Va a hacerme más bloques. Va a hacerme más bloques, gente. El otro boomer se ha quedado... Mira ahí. Acabo de estar. Y dos. El otro boomer se ha quedado por ahí. No sé dónde. Vale, venid. Uno. No lo maté. Fuera. Fuera. Fuera ahí. Todo el culo. Vale. Me llevo esto y esto. Ya lo sé. Me tenía que haber traído... Ole, mira. Leer. Usar. Usar. ¿Qué es? Acá el Loftutti. Y esto fuera. Hostia, tío. Es que llevo mierda. No sé para qué me estoy parando a coger esta mierda, tío. En serio te lo digo. Por si me daban comida. Ya lo sé. Que estoy dejando ahí sin coger cosas. Y esto lo podía romper. No sé quién está rompiendo, tío. Ve aquí. Hay una puerta de hierro. Opa. Oigo ruidos. A ver. O sea, aquí arriba. ¿Qué me ha dado? Hostia, tío. Cago en tu padrina. Muerte. Lo maté, ¿no? A ver. Pa' ti. No hay nadie, ¿no? Vale, me la llevo. No, el agua podrida no me la llevo. Me tiro esto. Me como la lata. Tengo que tirar cosas. Tengo que tirar cosas. Scrap. Es que las baterías las quiero. ¿Esto cuánto vale? 168. Y no sé qué hacer, gente. ¿Qué ha pasado ahí? Lo habéis visto, ¿no? Que he tamblao. Vale, vamos. Vamos. No sé dónde tengo que ir, tío. Son las ocho y media. En nada salen los jefes. Voy a hacerme más bloques. Espera. Hazme otros 50. Hala. Tira. Tira porque al final... Pero esto no sube. ¿O sí? Es ahí arriba. Es ahí arriba. Espera. Ahí. Vale. Hostia, un picoleto. Hola. No sé. No sé. No sé. Ahí. y más hacia arriba ahí espero que merezca la pena si por el arma fuera no tenemos mi arma y fuera me voy a poner las dos tíos y no se le puedo que motiva esto es este lleva ese ss este es la pala se le meto la pala de modificar tira para y completar y ahora recarga la vamos 15 balas solo que susto mal a eso hostia que me está empujando el gilipollas acá hay un zombi creí que era boomer tío que me estaba empujando me está cagando en su puta madre fuera fuera a ver fuera toma por culo ay no abrasión a lo creen me suena que tenía porque no la veo más todo es una venda pero si tuviera lo creen la gastaba aquí no tienes un pringado eso es verdad no la veo vale no pasa nada voy a usar una de estas venga usar que se también recupero un poquito de vida venga no me morir tan sobrecargado tío y no me puedo hacer balas ahora que me estoy dando cuenta tío mira nueve milímetros nueve milímetros ahora este va a hacer la mesa de trabajo esto va a hacer la mesa de trabajo esto va a que cojo de ser ¿Y por aquí? Mira, aquí munición Joder Ya vi bastante sobrecargado Encima cojo mierda A ver Fuego por electrones Bueno, una que no me sé Voy a tirar las ventas de pólvora, tío A ver, es dinero Pero es que me está ocupando un montón También cuando llegue al coche, guardo Voy a comerme otra chuletilla de estas Y pienso que hago O sea, esto No puede ser que es Ah Ah, ah, ah He visto el loot Vale, vamos a subir Esta vez sí que voy a subir a lo Vale Ya es de noche Vale Hostia Fuera Pero dale Dios, qué lento es Joder, está cerrado Una escopeta Cabe Hostia Mierda Que esta no es Me quiero ir, tío Estoy muerto Mierda Mierda Me han matado Tío Lo sabías Que como se te haga de noche Estás jodido Oh my God Please Oh my God Ah, pues dame un segundo Oh my God Que me agarro Hostia, me lleva el coche encima Dime que tengo un coche Hostia Tengo una moto Bueno, y llévate un arma No sé Tengo una pistola No tengo balas Tengo todas las balas encima Chaval Ah no, mira Aquí hay balas Cuatro ¿Esto qué es? De nueve milímetros No me vale para nada Me llevo el bastón Pruébate de béisbol Que hace más daño Dieciocho Diecisiete Pues me llevo esto, tío Tengo gasolina Necesito gasolina Esta moto no creo que tenga gasolina Joder, se va a tomar esta sonda No llego para allí No llego Vale Voy a Voy a ir de noche Es que tengo todo el loot allí O sea, voy a ir a por mis cosas Pero Es que mareo ¿La moto? ¡Eh! Mira Gasolina gratis Venga Rompo esto Pongo la moto Hostia ¿Cómo están? Da Gin y Boomer Chaval Están jodidísimos No les había estado mirando la vida Bueno Rompo esto Y nos vemos en el... En el... ¿Qué putada, tío? Se me hizo de noche Mira ¿Ya estoy aquí? ¡No! Me mosquea una cosa, gente Que me ha puesto... Espera, tío No hay que haber venido estos Porque si no... A ver No veo la moto Venga, todo Fuera Me ha puesto La mochila abajo ¿Lo veis? Me la han puesto Que me... Esta ahí abajo, tío O sea Que voy a tener que bajar ahí abajo Se me ha quedado la mochila Para abajo A matarme A ver, tío No me jodas 40 metros Espera Estoy yendo a oscuras Encima no veo una mierda Que me caigo A ver Ay, que me muero y todo Sube, por tu madre Coge oxígeno Y ahora cogeme una mochila Si me que la tiro para abajo Guay Mira Al menos No están los monstruos Quita esto Y esto Sube Hostia, me quitó las cosas Vale Vale Hola Eh... Tú pa' acá ¿Dónde está mi mazo, tío? Aquí No sé por qué Creí que era morado A ver ¡Bee! O sea, cae luz Por aquí, eh Vale Vale A ver Scrap 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 La carga Vamos Está todo loot Vale ¿Dónde coño? Es allá arriba Pues ahora sí que voy a hacer el camino, tío Ahora paso de Espera Y ahora ¡Ay! Bueno, me vale Me vale Lo hago aunque sea doble Nada, aquí no puedo, tío Hala, que no me quiero caer Hazme 50 bloques más Ah, si ha llegado, te lo digo Venga Dios Cago en la leche Tío, no he sido aquí, mueres mucho Tío, sí Lo sé Lo sé Pero me divierto, tío Es que a ver Si buscáis aquí Ver a alguien que juegue ¡Wow, tío! Mira cómo se ha pasado el juego Que ha hecho No es vuestro canal Aquí vais a ver un tío Que va a jugar como vosotros Así de claro O sea, va a divertir Y va a morir ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale Vale Te oigo Creo que Creí que era Boomer Vale Tengo que tirar mierda Voy a hacer un ¿Eh? Pero no le reventé la cabeza Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que le vi la cabeza reventada Voy a hacer una cosa Me voy a meter A ver Aquí Vale Para estar un momento tranquilos Voy a recapitular No quiero mierda Claro, ahora Comer y beber No tiene sentido Porque estoy lleno Tengo pasta, ¿eh? Tengo 33.000 No es dinero en sí Pero bueno Claro, yo me traje esto encima ¡Ah, puta que os parió! Pero es que así de claro A la puta que os parió Perdón por el taco YouTube No me puedes monetizar Ok, tú no monetizas Es verdad YouTube A la vez de sal de los huevos ¿Eh? ¿Ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no estaba Viendo otra cosa Hostia Hostia Que es falso, tío Joder Chaval Que es falso Tengo que no me sube, ¿sabes? Ahora ¿Dónde cojones Quiero ir, tío? Mi madre, chaval ¿Dónde me he metido? Colócalo ¡Colócalo! Más todavía Más Más Hacia el infinito Venga 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 Vale Me llega Vale Cuidado, ¿eh? Cuidadito aquí Dispara, Boomer ¿Cómo has hecho eso, Boomer? Aquí hay una escalera Aquí Vale Mira, ahí está Lo que quiero llegar Vale, vale, vale Vale, vale Vale, esto no será falso Pues subo desde aquí, gente ¿No? ¿Para qué me voy a andar con tonterías? No No puedo No puedo, no puedo Vale, otra idea Otra idea Nos vamos del sitio A ver ¿Dónde me he caído? Aquí Porque eso es falso Vale Aquí me deja poner un bloque Con lo cual es de verdad Hostia, es que La hostia Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado al poner el bloque Es todo completamente falso, chaval Cago en su puta madre Pero no jodas Cada vez que miro un sitio ¿Es distinto o qué? Claro, ahora A lo mejor pongo un bloque Y esto desaparece Mira, ahí ha cargado algo Hizo un tirón Anda, mira dónde está el tesoro Bien Bien Joder Sube Ay, esteroides Qué de puta madre No, ahí va a picar tu padre A ver ¿Por qué no lo puso? Vale Voy a cruzar para el otro lado Y luego ya Intento subir Y ahí Vale Hostia, aquí no he estado Yehey 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 ¿Qué te ha practicado? Por cierto Te lo he visto todo Y Vale Me quiero meter ahí dentro Para estar un segundo tranquilo A ver Vale Papel ¿Para qué lo cojo? Tira Recapitula ¿Cómo voy de comida? Venga Comeré esto Scrap No quiero romper los tubos Tengo un montón Si en el fondo es tontería Ya lo sé gente Pero es que Sé que llevo mucha mierda Y el de ahí arriba No voy a ser capaz A moverme con él Pero tengo los esteroides Vale Miro aquí Por si hay algo como esto Que no sé qué es Ah, pues me lo llevo Esto no necesitaba Para algo, ¿no? Y esto Pero entiendo que eso es bueno Esto sí Esto es scrap Cogemos mechanical parts Que ya llevo encima O sea, es tontería No cogerlas Y Una caja fuerte Hostia, mira que bien Hostia, estamos a día 12 ya, ¿eh? Vale Voy a intentar subir por aquí ¡Qué cabrones son, tío! ¿Os dais cuenta que Cambia completamente Cuando pongo un bloque? O sea, no es así Esto es como Indiena Jones La última cursada No se ven las cosas Voy a dar un golpe al árbol A ver si cambia No, vale, pues Lo voy hasta a coger del todo Porque voy a hacer más bloques Voy a hacer otros 50 bloques más Perdón ¿Cuántos bloques llevo gastados? Nosotros estamos de vídeo ¿Quién soy yo? Va a ser todo el vídeo De aventura aquí, chaval La pena que no me saca aquí Cazo de la pantalla Se hace de día Bien Esta está viva Estaba ahí escondidina Pero está viva Bueno, ya no A ver ¿Es por aquí? Hostia Ya te digo yo Mira, mira, mira Bloque ¿Eh? Y resulta que esto es falso Hostia, aquí ya he estado Vale, ya sé dónde estoy Eso es falso también Ese césped Yo creo que a lo mejor antes no se veía así Y a la hora de cargar la muerte Lo ha hecho raro Hostia Vaya tra mierda Que no sé dónde hay que ir Aquí no hay nada, tío Espera Por un bloque Vale Y aquí igual Pon un bloque Ponlo donde puedas Ponlo ahí Y ya está Ya sé Ah, no, no se ha abierto Este si es así Hostia, tío Ahora Ahora me marca el camino, tío Mi madre Lo que le está costando el juego A ver Ahí, aquí, 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 aquí Aquí es, aquí es Me acuerdo Joder Que me cago vivo Cada vez que hacéis eso Por favor, tío Te lo juro Me da unas palpitaciones Y unos sudores fríos La madre que es ¿Por qué trae arañas aquí antes? Ya está Oye, esto no me da mecánica Mecánica de la parte Buah, que pareza Vale, vamos Ya es de día, gente A menos de día Hacemos más Y ahora A ver A ver Hostia, estoy sin estamina ya Vale Yo vuelvo a hacerlo Vale Y listo, tío Ahora sí Bueno, vamos a por el loot Voy a poner aquí una escalera ¿O no? Hostia Tapa Tapa que me conozco A ver Vacía 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 Joder Una caja de basura aquí en medio Vale Usar Usar no, abrir ¿Cuántas ganzúas tengo? Mierda ¿Se ha ido el sonido del juego? Ahí Vale Scrap Coger Coger Joder, quito todo Vale Me voy a tomar ya los esteroides Vale Vamos A ver Empezamos Esta es de Comida Mierda Esta es de mierda Esta es de Working Tools Una pistola de clavos Un martillo es mejor que tengo Vale Esto es Que soy un mensaje Que me da la escopeta No ¿Qué es esto? Ajá Bien Esta es Que me va a dar La pistola de clavos Esto es de Steel Tools No sé A ver ¿Os soy sincero? Esto ha sido una mierda O sea, pero una mierda como un castillo Una pena Creo que no me dejé en ningún sitio ¿No, gente? No, porque mira Está todo mi caminito hecho Claro, ahora te tienes que marchar de aquí Hacia el coche Ok, ya despedimos el vídeo Eh Where's my car? Ahí Vale, ahí Vale A ver Ellos pretenden que yo baje por aquí Espera, voy a hacer una cosa Que luego se me olvida Modificar Quita, quita Completar Y cogemos la nueva Que es de level 4 Y la modificamos Y le metemos esto, esto Y ahora Esta área hace 32 Y esta área hace 36 Tampoco hay tanta diferencia ¿No? No hay escalera aquí No No me tiro No hay escalera Mentirosos Me voy para allí Me voy haciendo bloques A ver No me voy a ir ¿Qué paso? Ya está Ya está hecho Ya está visto, tío Hostia, cómo va por aquí, chaval Quiero llegar allí Claro, digo Yo me voy haciendo bloques ¿Cómo? Es la pregunta Mierda Es que desde aquí Ahí está Si no Bueno, dame un segundo Gente Que vuelvo para el coche Y ya ¿Cuántas ganzúas me quedan? Tres A ver Voy a probar Ahí 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 Y ahora Malitas para esta Que no está mal Venga, en cuanto me deje aquí Boomer Nos vamos Baja, 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 baja Que yo quiero bajar Baja Encima te tasca, ¿sabes? Te queda clavado Bueno, voy a llegar al coche y nos vemos ahí ¿Cómo? Me he caído, tío Desde ahí arriba Resulta que Me ha vuelto a hacer lo mismo Yo veía césped Y no veía césped Y me he caído con tan mala suerte Que mira que no hay agua Y me ha caído contra la Roca de los huevos No tengo un splint ¿Qué te falta? ¿En serio no tengo tela? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Esto qué hace? ¡La madre que me parió! Pues ahora tengo que ir así O sea, ya estaba complicado Bueno, me voy a acercar al coche Y voy a intentar poner bloques Hasta lo máximo Voy a subir el tiempo de estar jodido Por el mero hecho de ponerme a saltar Ahora mismo para subir Y necesito algo de tela, tío Mira dónde hay una abeja ¿No se mueren ahogados Estos dos imbéciles? Yo sí Yo sí ¿Qué es ese agua? ¿Qué más se ve? A ver Bueno Veamos No puedo respirar No puedo respirar No puedo subir, tío Nada como el culo No puedo salir Por la puta pierna Me sube, gente Lo conseguí Bueno No salto Es verdad, tío No puedo hacerlo porque no salto ¡Ay! ¡Dame un muñeco de nieve! Esto es de cuero Ay, un momento Voy subiendo, gente Voy subiendo He picado un poco la roca Venga Piqué la roca Conseguí subirme la roca Y de ahí, desde la roca He conseguido Tengo sed He conseguido ir poniendo los bloques Venga ¿Dónde está el coche, tío? Vale Ahora Aún estoy a tomar por culo Ahorita también tengo hambre Fuera Es como de todo Venga Así consigo llegar hasta ahí, tío ¡Qué putada! Venga Me da igual Si la cosa es si puedo poner uno ahí No, pero no quería bajar A ver Mi madre la que estoy liando, tío Vale Arriba Para poder llegar a casa Y nosotros por ahí volando Vale Y aún así necesito tela No habrá aquí dos Hostia Se me ha pasado el efecto del Del ibuprofeno No me sale nunca la palabra del esteroide Hostia Que putada Ah Ah Ya lo sé, gente Ya lo sé Que gastan puntos Así ¿Cuántos puntos tengo? 9 A ver ¿Me puedo subir una de esta mina? Sí Venga Fuera Ya tenemos más esta mina Me dan ganas De subirme también Dos puntitos aquí Venga, anda Ya corro un poco Es que no sé Si gastar otro, eh Te lo juro Quiero subir la de La escopeta Para hacer ver escopetas Mejor Doble barra Sog un crafting Ha subido un punto Vale Pues hasta aquí Voy a ir a A casa Parando en el vendedor Para venderle toda esta mierda Que llevo encima Hostia, chaval Me he cagado Y... Listo No sé Si no me dan Cógelo todo Si ya me da igual Si la putada es esta, tío Y ya está Y a lo mejor me dedico Ya fuera de cámara A revisar la base Porque sí que es cierto Que ahora ya no Sí que es cierto Que estamos A dos días De la horda Y había que ver Si puedo poner trampa Si puedo hacer algo No Porque seguir ahora mismo De exploración Por ahí Para el siguiente episodio Y dejar el día Trece directamente Para eso ¿Qué decís? Que no esté la mala Que hay otra ciudad Claro Esto está guapo El sitio El sitio Me ha molado Chungo Hostia ¿Qué pasa? Que no puedo pisar El acelerador No puedo pisar El acelerador Si piso el acelerador Me hace daño En el pie Es verdad Tío Qué putada Joder Estoy jodidísimo Tío Bueno Es que está guapo Un pueblo nuevo Si hubiera un vendedor Me estoy ahogando No sé si os habéis dado cuenta O sea Estaría guapo Si aquí hubiera un vendedor Si es esta mierda De pueblo que parece También puedo Pasar de la horda Y No me da hora De que hacerla Vale Es un pueblo de mierda De estos Bueno Es un pueblo de mierda Pero voy a conseguir aquí tela Me voy a quedar aquí Fuera de cámara Voy a ver si consigo tela En algún lado Y listo Voy a meter a la asignada En el coche Eso sí Vale Quedamos así Voy guardando todas estas mierdas Y solucionado Simplemente por el mero hecho De poder Ya está No está sobrecargado Vale Rechamos gasolina al coche Y despedimos el vídeo Lo dejo Voy a entrar en un par de edificios Lo justo Para conseguir un poco de tela Me da igual Que me dé una camisa La rompo Lo que sea Me hago un splint Porque tengo Pegamento Para hacerme una duct tape Y tiro para adelante Vamos a seguir la carretera Yo creo que el siguiente episodio Antes de ir al vendedor A ver si consigo un pueblo ¿Eh? Porque tiene que haber Tiene que haber algún pueblo Aparte de esta De esta pequeña mierda Creo que si sigo la carretera No sé Por aquí O por allí Algún sitio Conseguiremos Sé que tenemos esta ciudad Pero el desierto no me mola Porque paso mucho calor Me van a matar Por estar aquí hablando Bueno, lo dicho Espero que estéis disfrutando De la serie ¿Vale? Ha estado bien el episodio Ha sido un sitio guay Un sitio raro ahí del mod Vámonos Vámonos, gente Me voy ¿Vale? No me enrollo Os quiero Cuidado, chao